A partir de ahora, los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el ICEMIM, de la región de los volcanes, cuentan con un mejor servicio en la clínica de consulta externa de Chalco. Hay que reconocer que la clínica anterior contaba con un espacio muy pequeño y no cumplía con la normatividad vigente para la atención digna, por eso se construyó esta nueva clínica. Con una inversión de más de 35 millones de pesos, esta clínica brindará atención de servicios de medicina familiar, medicina preventiva, odontología, pediatría, psicología y nutrición. Además, atenderá a 21 mil derechohabientes y contará con 8 nuevas ambulancias. En el ICEMIM seguimos invirtiendo, porque si invertimos en el ICEMIM, en obra de infraestructura, estamos invirtiendo en la calidad de vida de nuestros compañeros, trabajadores, maestras, maestros, médicos y trabajadores del SUTEIN. Desde septiembre de 2011 a la fecha, se han invertido más de 900 millones de pesos en infraestructura y servicios del ICEMIM en toda la entidad.